Y el Latin Grammy va para Norma Monlaferte. ¡Qué emoción! Muchas gracias. Gracias. Quiero darles las gracias a, primero, a todo mi equipo de trabajo, que en verdad me siguen en todas las locuras. Este fue un álbum que hicimos en una toma, literal en una toma. Nos metimos al estudio un grupo de locos, grabamos en cinta y dijimos, no vamos a editar nada. ¿Quién hace eso? Hay que estar mal de la cabeza para hacer eso. Omar Rodríguez fue el productor, muchas gracias a él y a cada uno de los que participó. Y a todo el equipo, a toda mi gente, a todas mis compañeras y mis compañeros, por creer, por apoyar. Y principalmente al público, a la gente, a los fans que están ahí, que si la gente no se podría hacer nada. Así que muchas gracias. Esto es para Chile. Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena, que es la chinganera. Me dijo, por favor, léela a raíz de lo que está pasando hoy en mi país, en Chile. Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias. Gracias.